Vas a conocer en este vídeo el factor determinante, el patrón que va a marcar la diferencia a partir de ahora en el mundo de la música para aquellos proyectos independientes. Y esto es importante que lo tengas en cuenta y te lo voy a escenificar de una manera muy fácil. Imagínate que esto es una autopista, ¿vale? Una autopista donde todo el mundo, el 95% de la población, pues coge en este caso por esta autopista para llegar a un mismo destino, un mismo destino final. ¿Qué es lo que pasa en esta autopista? Está saturada de vehículos. Entonces es muy normal que se abrí un vehículo, que haya accidentes, atascos. Es una verdadera odisea, una verdadera locura. Esto es lo que pasa también en el mundo de la música. Todos, la mayoría de los artistas buscan la misma hoja de ruta. Pues yo grabo unas canciones en un estudio, saco un videoclip, busco a un manager, a un e-manager que me lleve al siguiente nivel. Estoy dando conciertos y comienzo a ganar dinero, festivales, medios. Esto no es opción. Es una verdadera locura porque todos, todos los grupos y artistas buscan lo mismo. Y al final pocos pueden brillar en medio de una autopista donde hay tantos, tantos, tantos vehículos que van en la misma dirección. ¿Vale? Es como exigirte un esfuerzo todavía mayor para no conseguir absolutamente nada. Bueno, sí, para conseguir algo. Y ese algo es que abandones. Abandones la carrera musical porque también en el entorno te están diciendo que la música no tiene futuro, que la música es complicado y dices, pues al final tienes razón. Bueno, pues hay una solución y la solución pasa por innovar. Estamos ante un excelente momento porque todo lo que hemos vivido con el COVID ha venido a acelerar ciertos procesos. Y lo que ha pasado es que este modelo de la música que tú conoces, con el que te has educado, se está fracturando. Está dejando de ser rentable. Está dejando de ser una opción. Solo para un porcentaje mínimo. Por lo tanto, ahora está sucediendo algo que es fantástico y es que cada vez hay más grupos y artistas que consiguen monetizar esa propuesta, consiguen vivir de la música con sus propios medios. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues siendo diferentes, siendo distintos, siendo únicos y sobre todo entendiendo que esto va de buena música, comunidad, crea audiencia, visibilidad y luego rentabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Te preguntará Dani. ¿Cómo podemos innovar? Se puede innovar de múltiples maneras, pero yo te voy a decir tres que para mí son vitales. Una de ellas podría ser, ¿no? La primera es a través de un concepto musical. ¿Qué significa un concepto musical? Pues que tú pienses en algo más que un grupo musical o un artista. Es crear un concepto, un proyecto que traspase esa barrera de lo común y de lo convencional que tú y yo conocemos. Y te voy a poner un ejemplo fácil de Ismael, que es un alumno mío de Manager Evolution. Él tiene una banda de rock, pero ahora ha creado un concepto que va mucho más allá y apunta a un mercado completamente específico. Por eso, se sale de esa manera de aquí para pasar a esta otra autovía donde hay menos competitividad, menos competencia y donde se circula muchísimo mejor, donde va a llegar con total seguridad al destino final. ¿Qué es lo que está haciendo Ismael? Pues ha creado un proyecto en base a su grupo musical que va orientado a aquellos padres y familias, padres y madres, que tienen hijos y que son amantes de rock y a través de ellos quieren inculcar los valores del rock a sus hijos. ¿Cómo lo hacen? Pues creando contenidos en redes sociales, acciones online y también acciones que generan experiencia de manera presencial. Pero acciones para el padre, la madre y los hijos, para toda la familia. Y es un concepto, ellos han innovado a través del concepto. Es pensar en qué tipo de territorio puede adherirse a tu propuesta musical para poder salir al mercado siendo percibido de una manera distinta. Otra forma de innovar, por supuesto, es a través de las canciones. No es fácil, pero hay muchos artistas. Rosalía irrumpe en el mercado con un estilo donde fusiona el trap con el flamenco. Y es como su primera lanza, donde se le comienza a percibir de manera diferente. Y luego tenemos una tercera manera de innovar, que es a través del nicho. Apunta a personas realmente específicas, con unos gustos claros, bien marcados, con unas connotaciones muy concretas para tener bien claro tu horizonte y tu punto, no solo de partida, sino también de destino. De esta manera tú te sales de esta lucha, de esta guerra encarnecida donde no vas a conseguir prácticamente nada y comenzarás más a depender de ti, ¿vale? Entonces, cuando ya consigues tener una propuesta musical innovadora y comienzas a tener resultados, vas a comprobar cómo ese manager o manager de corte incluso tradicional o esa discográfica, si es lo que tú quieres, se interesa en ti o ese medio o ese festival, pero también lo que puede pasar es que si has creado una audiencia de gente fiel, no vas a necesitar ni tan siquiera compañías discográficas para poder vivir de esto, porque haciéndote con, por ejemplo, una persona que te gestione la estrategia Unimanager, ¿no? Que trabaje más el territorio digital, también para el apartado de conciertos, bueno, las dos o tres piezas claves que vas a necesitar, tendrás más que suficiente para conseguir hoy un proyecto musical rentable. Y un último consejo, todo, todo intenta hacerlo desde un palco, por así decirlo, desde un lugar que te va a aportar muchísimo privilegio, ¿vale? Entonces, demuestra siempre lo que eres y lo que haces con hechos, ¿vale? Con hechos, porque solamente así el público va a querer en ti, solamente así el público va a querer más y solamente así van a hablar de ti a los demás. Es un proyecto que es creíble y marcará la diferencia, ¿vale? En cuanto tengas algo de comunidad fiel, demuestra con hechos, acciones, donde se te vea con tu público. Y, por supuesto, desde la innovación, porque ahora sí que estamos en un excelente momento para llegar a innovar y a crear nuestro universo musical más allá de lo que hace el 97% de los proyectos emergentes que quieren buscarse la vida. Esa no es tu guerra, sal de ahí cuanto antes, porque lo realmente interesante, lo realmente atractivo, lo realmente poderoso, está fuera.